El de Messi ¿Dónde está Juan Carlos, tío? ¡Anda! ¡Ya se ha caído! Que yo tengo que hacer, que no te lo crees ¡Oh! Enciende la luz y mira pa' arriba ¡Que mire pa' arriba! No deja de mirar hasta que yo lo diga ¡Que solo eso yo, eh! ¡Que solo eso yo! ¡Sin ayuda y sin caballete! ¡Oh! ¡Cómo va que no el boquete! ¿Sí? ¡Ah! 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 Ya se la lleva un sanz de gordillo Que ya está aquí en Paleta, para pintarte al tipo y al nadar Los coloretes con una sonrisa, para pintar, pintar, pintar Hemos sacado un parecido a la cabeza con una obra mundial Pinta teófila y parque la Mona Lisa, porque es muy buena, pero lisa, lisa, lisa Y ahora me invito, voy a mostrarle, en este llenso mi gran obra magistral El gran estreno aquí pintado lo veréis, como primicia porque se lo merece ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el dibujo? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha colado este y nos lo ha borrado ¡Y! ¡Oh, bravo! Y de mi torpe poder Para echar a tu herida Para pensar tu pasión con mi miser Tú me sacas los colores, tú me sacas los colores Yo te piso una sonrisa 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 Yo te piso una sonrisa